Mi nombre es Jonathan David Otalora, soy de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. Mi proyecto es un modelo de ocupación sostenible del territorio en la ciudad de Girardot, en el caso de estudio de la comuna número 5. Principalmente se basa en garantizar unas propuestas de diferentes tratamientos de renovación en nuestra comuna, garantizando unas ciudades sostenibles y habitables. Lo importante de que ACOFI apoye nuestro proyecto es que como ingenieros civiles vemos una visión de organizar nuestras ciudades que sean habitables, sostenibles. Mi nombre es Daniel Escandón Varela, vengo en representación de la Universidad Autónoma Occidente por parte del semillero Solución Creativa de Problemas. Actualmente estoy cursando tercer semestre y mi póster, mi proyecto se trata acerca de la construcción de un componente material compuesto para satisfacer una necesidad específica, la cual es para un aromodelo. Por otro lado, es importante que ACOFI apoye este tipo de eventos porque permite que los estudiantes y personas interesadas desarrollen proyectos y temas de su interés, no solamente personales, sino también en cuanto a crecimiento personal. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez, vengo de la ciudad de Montería, soy estudiante de la Universidad del Sinú, séptimo semestre en Ingeniería de Sistemas. Nuestro proyecto se basa en identificar por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter tendencias a la depresión o tendencias suicidas, que generen una alerta temprana ante estos jóvenes que no tienen una ayuda de un amigo o de un familiar, que lo que haga es que identifique este tipo de tendencias y las identifique a tiempo. Pues esa es nuestra idea primordial de este proyecto. Muchas gracias.